¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, así es, además del partido que se disputó en la cancha esta tarde, hubo también un enfrentamiento entre mexicanos y brasileños, pero este se llevó a cabo en Twitter. Aquí en El Financiero hicimos un seguimiento puntual que por supuesto pueden consultar en nuestra página web acerca del sentimiento de ambos países, esto medido a través de los términos más mencionados en esta red social. Vamos a ver los cinco principales términos impulsados por tuiteros brasileños. El primero fue ni más ni menos que Ochoa, y este comenzó a aparecer alrededor del minuto 35, y así se mantuvo hasta el minuto 70, pues vaya que les dio dolores de cabeza a los brasileños. El siguiente término fue Brasil versus México, pues sin duda todo ese país estuvo paralizado para ver el encuentro. Y en tercer lugar está Chicharito, el cual comenzó a aparecer ya hacia el final del partido. Otros hashtags muy mencionados también por los brasileños fue el NowBiterBunda, que es un juego de palabras que hace referencia al trasero de Hulk. Y finalmente el nombre de un basquetbolista, Kobe Bryant, que sorprendió al asistir al estadio para ver este partido. Del lado de los tuiteros mexicanos, los términos más mencionados son los siguientes. El primero que cobró fuerza en los últimos minutos fue el nombre del delantero brasileño Neymar, con más de 300 mil menciones, seguido de Hulk, otro de los hombres importantes de Brasil. Los siguientes hashtags más populares fue también Brasil versus México y todos juntos. Y finalmente, ya con un empate casi asegurado del tri, surgió el acertado México-Manda en Brasil. Al cierre del encuentro hubo un gran ganador y ese fue Memochoa, que sin duda fue el hombre de este encuentro y por supuesto de la red social. En nuestra página web podrán consultar las listas completas de cómo transcurrió el partido en Twitter y mucho más información de Brasil 2014. Alejandro, regresamos contigo. Gracias.